Música Durante el primer informe de actividades legislativas de los diputados federales Beatriz Yamamoto y Juan Carlos Muñoz se destacó el impulso que se ha dado a la economía de Guanajuato Desde economía, sector automotriz y ahora las relaciones con el embajador y la comunidad japonesa De esta manera se enrocan todos estos elementos La instrucción precisa del señor gobernador, no se les olvide ningún municipio No se les olvide apoyar a aquellos municipios que inclusive son gobernados por algún otro partido pero no tienen diputados de otro partido Es el caso de León, los encargó mucho León Además de las actividades realizadas en temas como presupuestos, sistemas de transporte y atención a la ciudadanía mediante sus casas de enlace A la presentación realizada esta mañana asistieron más de 200 personas entre empresarios, diputados locales, senadores y autoridades estatales Y de ponernos a las órdenes de nuestra alcaldesa para ser un solo equipo por Guanajuato Un solo equipo por León Pero sobre todo para que todos juntos trabajemos por cada uno de ustedes Con información de Carla Ruiz para am.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!